Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la serie de seminarios dedicados a la inmunología de COVID-19, organizado por la Sociedad Mexicana de Inmunología en colaboración con la Fundación CTR, Conciencia por México. Entonces, es para mí un gran gusto presentar a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Genaro Patiño López. El doctor Genaro Patiño es actualmente investigador en ciencias médicas en el Laboratorio de Investigación en Inmunología Hipoteómica del Hospital Infantil de México, doctor Federico Gómez. El doctor es licenciado en Biología Experimental por parte de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y realizó estudios de posgrado precisamente también en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, donde obtuvo su doctorado en ciencias en inmunología. El doctor cuenta con experiencia postdoctoral realizada en el Experimental Inmunology Branch del National Cancer Institute en Bethesda, Estados Unidos, y como les platicaba actualmente, es investigador en el Hospital Infantil Federico Gómez. Entonces, es para mí un gran gusto contar con la participación del doctor Genaro para platicarnos de un tema que creo hemos tenido pendientes en esta serie de seminarios. Entonces, sin más, le cedo la palabra al doctor Genaro Patiño. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí el poder platicarles hoy acerca de la respuesta de los lipositos T en COVID-19, que es la pandemia que estamos padeciendo desde hace algunos meses en todo el mundo. Pues antes, digamos que para ponernos en contexto, en el seminario vamos a tratar de ir respondiendo algunas preguntas. Una de ellas, o algunas de ellas, principalmente es si hay respuesta de lipositos T en la enfermedad, si hay esa respuesta contra qué va dirigida, si hay alguna relación entre la respuesta y el resultado, es decir, si hay correlación entre que haya mucha respuesta y que les vaya bien o mal a los pacientes. Y otra muy importante que todo el mundo está esperando conocer es si se genera memoria inmunológica. Entonces, para hacer esto, algunas de las cosas que vamos a revisar, primero nada más a manera de recordatorio, todos yo creo que ya sabemos de la conformación del virus. Aquí está una representación del genoma del SARS-CoV-2, que es una RNA de cadena positiva, en donde en la primera región y abarcando más de las dos terceras partes, está lo que se conoce como el ORF-1A y B, en donde se producen la mayor parte de las proteínas no estructurales, todas las proteínas que son encargadas de la replicación y las polimerasas y demás para el virus, y la otra parte de las proteínas estructurales, en donde la más conocida es la proteína S o de la espiga, la spike, y tenemos muchas de las otras proteínas que se han conocido, dentro de ellas la de la envoltura, la de la membrana, la de la núcleo cápside, que aquí están representadas más o menos en cuanto a tamaño, cómo son cada una de ellas. Solamente para repasar algunos de los números, sabemos que, bueno, esto es de acuerdo al reporte de la Organización Mundial de la Salud, en donde tenemos más de 35 millones de casos globales y 2 millones en los últimos 7 días, más de 1 millón 39 mil muertes, con 39 mil 79 en los últimos 7 días. En México, por ejemplo, en el reporte del 4 de octubre, tenemos 753 mil 90 casos, con 32 mil reportados en la última semana, mientras que había 78 mil 500, casi 78, 500 muertes, con 2 mil 600 en la última semana. Entonces vemos que, pues, estos números han venido aumentando consistentemente, aunque ahorita parece que ya estamos, digamos, en la fase o estacionaria, tardía o ya esperemos que empiece a declinar todos estos números. Entonces, ahora sí, como para entrar en detalle de lo que es lo que ocurre en una célula una vez que es expuesta al virus, lo que vemos es que en la célula hay receptores que van a interactuar con el virus, este va a ser internalizado y una vez internalizado va a descubrirse, a desnudarse de esa vesícula y van a empezar una serie de procesos en donde en la misma célula hay elementos que van a tratar de, bueno, van a reconocer algunos elementos como el RNA viral, algunas de las proteínas, etcétera. Y se va a empezar ahí a desencadenar la lucha para tratar de evitar que haya propagación del virus, que el virus pueda replicarse y posteriormente salir y infectar a más células. Si todo ocurre de manera, de manera esperada, pues la célula infectada va a morir, en este caso, por un proceso de piroptosis. Y en este, pues, hay una participación de células del sistema inmune, principalmente de las citocinatas, que van a empezar a ayudar con el proceso de eliminación del virus y finalmente de la célula infectada. Esto a través de liberación de citocinas, de la estimulación de algunos otros mecanismos. Pero si esto no ocurre, si no es controlada la infección de manera inmediata, pues va a haber una amplificación de esa respuesta a través de los mediadores del sistema inmune, que son las citocinas, en donde se van a reclutar más células, va a haber participación de linfocitos T, otro tipo de respuestas. Esto ya involucra más tiempo, mayor cantidad de días y es precisamente por eso que hay un retardo, por ejemplo, en la aparición, lo que conocemos como la aparición de la respuesta inmune adaptativa, ¿no? Que son principalmente los linfocitos B y los linfocitos T. Lo que hemos visto es que en muchos casos, en más del 20% de los casos, la batalla no se controla, se pierde, digamos, de alguna manera. Y hay una producción descontrolada de mediadores que pueden llegar incluso a estar muy elevados a nivel sistémico y se presentan las complicaciones que hemos visto, la falla respiratoria y algunas otras, el síndrome de liberación de citocinas o lo que algunos han llamado como tormenta de citocinas, que ya vimos en alguno de los seminarios anteriores, que puede que no esté bien aplicado este término, puesto que no cumple con muchas de las características, como nos explicó muy, muy adecuadamente la doctora López. Pero bueno, vemos que todo esto está ocurriendo en el sitio de la infección, posteriormente se está amplificando y se está, se puede llegar a nivel sistémico. Y la manera de esquemática, pues lo que vemos es que después de la infección hay aparición o participación de la respuesta inmune innata. Después de esto se inicia la respuesta inmune adaptativa a través de las diferentes subpoblaciones de linfocitos T, los cooperadores, las reguladoras, las citotóxicas y las T policulares que van a permitir la maduración y producción de anticuerpos efectiva, ¿no? Y ya una vez que se genere esto, pues se espera que se genere la respuesta de memoria. Y en este momento, bueno, tanto de linfocitos T como de linfocitos B, lo que se ha visto es que en algunos casos, bueno, sabemos que al principio de la infección hay una gran cantidad de contenido viral, este posteriormente va bajando y coincide el que vaya bajando con la aparición, por ejemplo, de anticuerpos, que aquí están en este azul clarito, que van produciéndose esos anticuerpos y que poco a poco van disminuyendo y que se espera que duren meses y en algunos casos hasta años. Pero, bueno, otra de las partes importantes es que se generen las células B y las células T de memoria que sean específicas. Esto es en donde, digamos, hay preocupación porque hay, se ha visto que en algunos casos, en muchos casos, los anticuerpos declinan muy rápido, ¿no? Entonces, esa es una de las preocupaciones de que si se está generando memoria de linfocitos B y de linfocitos T adecuados. Ahorita es muy pronto, digamos, para saber qué tan larga duración va a existir si es que se genera esta memoria, ¿no? Entonces, entrando de lleno a lo que nos preguntábamos de si hay respuesta de los linfocitos T, aquí pongo un esquema en donde estamos viendo la aparición de anticuerpos. Digamos que, ¿por qué hablaríamos de la generación de anticuerpos si lo que queremos ver es si hay respuesta de linfocitos T? En este caso, si todo lo que aprendimos de nuestros cursos básicos de inmunología es correcto, con que sepamos que se están generando anticuerpos IgG específicos contra el virus, con eso sabemos que hay respuesta de linfocitos T sin necesidad de hacer algún otro experimento, puesto que para la generación de los de cambio de isotipo se requiere de la cooperación entre los linfocitos B y los linfocitos T. Aquí está ejemplificado la, bueno, esto es de una revisión sistemática en donde analizan la presencia de anticuerpos, tanto IgM como IgG o anticuerpos neutralizantes en las infecciones en el MERS, en el SARS-CoV-1 y en el actual que es el que nos atañe en este momento. Y si nos centramos en esta parte, en las IgG para el SARS-CoV-2, lo que podemos ver es que en azul es los casos moderados y en rojo es los casos graves. Lo que se ve es que en todos, en la mayoría de los casos, bueno, se presenta la aparición de anticuerpos IgG específicos contra el virus y lo que sí se nota es que hay un pequeño desfase, hay un retardo en la aparición de los anticuerpos IgG en los pacientes graves comparado con los moderados. Pero sí hay generación de anticuerpos. Ahora, ¿qué tanto van a durar? ¿Qué tanta afinidad tienen? Eso ya es otro detalle. La cosa es que sí hay generación de anticuerpos y con eso indirectamente respondemos la pregunta de si existe o no respuesta de linfocitos T. Ahora entrando un poco más al detalle, uno de los primeros reportes que encontré, seguramente hay algunos otros, pero este es uno que apareció en julio del 2020 y apareció como preprint un tanto antes, en donde encontraron que en pacientes, las poblaciones de linfocitos, la población total, las de CD3 positivo, CD4, CD8, linfocitos B o incluso NK estaba muy, muy reducida en los pacientes que lamentablemente fallecieron, es decir, en aquellos que habían tenido una enfermedad grave y que posteriormente fallecieron. Entonces, esta fue una de las primeras observaciones a nivel sistémico en sangre. Había una disminución muy drástica de las poblaciones de todas las poblaciones de linfocitos, tanto T como B o incluso de células NK. Esa observación se ha venido repitiendo en diferentes estudios, es algo consistente, hay linfopenia en los pacientes y dependiendo de la la gravedad puede llegar a ser mucho más marcada. Incluso uno de los primeros marcadores de pronóstico que encontraron o que se reportaron fue la disminución de los linfocitos y el aumento de los neutrófilos y haciendo la proporción neutrófilos-linfocitos podían tener más o menos un pronóstico de cómo les iba ir a esos pacientes. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poco acerca de esta técnica. Es el ensayo de ELISPOT, que es un tipo de ELISA en donde utilizamos a las células. Esta es una de las principales formas de evidenciar funcionalmente a los linfocitos T o de los principales ensayos que se han utilizado cuando se hace ensayos funcionales. En otros casos, bueno, nada más un poquito es en la placa o en cada pozo se sensibiliza con un anticuerpo que sea específico, un anticuerpo de captura para alguna citocina. Se añaden las células, se estimulan esas células y esas células van a producir la citocina. La citocina en particular, en este caso, muchos de los ensayos son contra interferón gamma o contra TNF, contra interleucina 2. Esa citocina es capturada, posteriormente se lavan las células, se quitan y se añade un anticuerpo que va a reconocer al complejo del anticuerpo 1 con la citocina y que va a revelar y se retiene algún enzima, por ejemplo, o fosfatasa alcalina o peroxidasa y posteriormente se revela y se evidencia la presencia de células específicas por los puntitos y se lee por absorbancia como cualquier otra elisa. Y otras de las formas para estudiar a los linfocitos T, bueno, es a través de citometría de flujo multiparamétrica, citometría de masas y en algunos casos ensayos de expresión de marcadores de activación que en inglés le llaman IEM, de Activation Induced Markers. Estos ensayos, pues lo que evidencian es, por ejemplo, el clásico que conocemos es la expresión de CD69 como uno de los marcadores de activación de las células, pero ahorita pues ya hay muchos otros que se conocen que se utilizan muy específicamente para ver, no sé, por ejemplo, algunas subpoblaciones de linfocitos CD4s o CD8s y se utilizan ese tipo de ensayos. Y principalmente lo que se ha utilizado son pools de péptidos. En algunos casos tan grandes los pools que abarcan todo el proteoma del virus, en otros mezclas, en donde solo se abarque toda la proteína S, la de membrana, la de envoltura o algunas otras. Ahí vamos a ir viendo algunos de los detalles específicos en algunos de los estudios. Entonces, uno de los primeros reportes fue este artículo en Excel en donde utilizaban o analizaron 20 pacientes y 20 controles, es decir, individuos de los que se contaba con células mononucleares de sangre periférica, por ejemplo, congeladas de individuos que donaron, que se tenían de un par de años o un año antes en donde no habían estado expuestos a este virus, por eso les llaman no expuestos, y analizan con pools de péptidos contra algunas de las principales, la proteína S, la proteína M o la de nucleocapside, o contra algunas de las no estructurales. Y lo que encuentran es la presencia de linfocitos T específicos contra proteínas del virus. En el 100% de los casos para CD4, 70% de los pacientes presentaban CD8 específicas contra alguno de estos antígenos. Y en pacientes o, perdón, en individuos que no habían sido expuestos a esta infección, encontraron un 50% de los individuos que tenían CD4 específicas y un 20% con CD8 específicas, o que reconocían algún péptido del virus. Entonces, de aquí, bueno, se ha propuesto que por algunos de los otros coronavirus parecidos, algunos de los que causan gripas comunes, resfriados comunes, que estos tengan reactividad cruzada con algunas de estas proteínas del SARS-CoV-2. Entonces, bueno, ya se describió esto. ¿Cómo se hizo? Bueno, aquí tenemos nuevamente el esquema del genoma del virus, en donde están las proteínas no estructurales y algunas de las proteínas estructurales, la S, la M, cada una de ellas. Lo que tenemos aquí es qué tanto respondían en alguno de estos ensayos que les mencionaba de inducción de marcadores de activación. Y lo que se está viendo aquí es la presencia de OX40 o de CD137 en células CD4 y contra las diferentes proteínas del virus. Vemos que hay respuesta contra la gran mayoría de las, bueno, en este caso de los péptidos, ¿no? Pero que corresponden a la proteína de la membrana, de la núcleo cápside, de la spike, de manera muy importante. Y también en los individuos no expuestos. Esto es para CD4s. Y lo mismo para CD8s. Aquí solamente utilizan CD69 y CD137 como la inducción o la aparición de esas moléculas que solamente se expresan una vez que son activadas en esta célula CD8. Entonces vemos aquí un tanto también respondiendo a la pregunta de contra qué se responde o contra qué antígenos hay respuesta. Pues vemos que contra muchos de los antígenos del virus, muchas de las proteínas del virus, hay péptidos que son antigénicos y hay impositos T que están respondiendo contra estos antígenos. Y esto es un resumen de otro trabajo en donde también encuentran, por ejemplo, en este caso, en donde analizan qué tanto responden los individuos con enfermedad moderada comparada con los de enfermedad grave. Y lo que se puede ver inmediatamente en esta gráfica es que hay una mayor respuesta en los individuos que tienen enfermedad grave. Y cuando analizan, este es el resumen, es de un News and Views del Nature Inmunology en donde resumen los resultados del artículo en sí. Encuentran que hay una gran cantidad de CD4s contra la spike, contra la M, contra la nucleocapside y también de CD8s contra muchas de ellas. Sin embargo, esto es en los pacientes con enfermedad moderada. Sin embargo, en aquellos con enfermedad grave hay mucho más respuesta de linfocito CD4 contra la spike, contra la M, contra la nucleocapside y contra muchos de los otros antígenos. Y en este caso, hay una disminución en la respuesta de los CD8s. Es decir, aquellos individuos que tuvieron una enfermedad grave respondieron bien, tanto en CD4s como en CD8s. Sin embargo, aquellos que progresaron a enfermedad grave, hubo mayor respuesta o activación de los linfocitos CD4 contra muchos de los antígenos, pero disminuyó la respuesta de los CD8s. Como sabemos, los CD8s son los efectores o los que van a eliminar directamente a las células infectadas. Entonces, podríamos pensar que, bueno, algo que esté haciendo el virus está provocando estos efectos. ¿Qué específicamente? No lo sabemos aún. Hay algunas descripciones, por ejemplo, de que la proteína ELOR3 es un elemento que inhibe la producción de interferón. Eso, per se, si eso se está produciendo en grandes cantidades y hace su función en cuanto a inhibir la producción de interferón, pues alteraría la respuesta de los linfocitos CD8, también de los CD4, ¿no? Pero específicamente en este caso de los CD8. Y probablemente eso estaría ayudando a que no estén respondiendo bien aquellos individuos que progresaron a una enfermedad grave. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un ensayo o algunos ensayos a través de citometría de flujo. Esto es en muestras de 28 pacientes, pero de ahí tomaron, por ejemplo, al día 1 y al día 7 o al día 15, por eso hay 65 muestras. Son de esos 28 pacientes tienen al día 0 o al día 15, por ejemplo. De esos, había 32 con enfermedad moderada, 16 graves y 17 críticos. Y lo que se está viendo es que tanto hay respuesta de la respuesta de linfocitos o linfocitos que estén activados, en este caso CD4 o CD8, contra péptidos de la proteína S, de la proteína M o de la de nucleocapside, o también que esos linfocitos estén produciendo, por ejemplo, TNF o granzimas, interferón en este caso. Es decir, que efectivamente se estén activando y que sean funcionales, que estén haciendo algunas de las cosas que saben hacer los linfocitos. Y lo que se está, aquí son muchísimas gráficas, no vamos a entrar a mucho detalle en algunas de ellas. Lo que se concluye al final de todo este análisis, bueno, aquí tenemos la respuesta de los linfocitos CD4 en toda esta parte, contra la spike, contra la proteína de la membrana o nucleocapside, con diferentes características. Y en algunos casos donde vemos que sí hay un aumento, en este caso son los linfocitos que son de memoria efectora, los CD4 de memoria efectora. Ahora vemos que en aquellos individuos con enfermedad moderada hay una, hay poca cantidad. Aquellos que tienen enfermedad grave y aquellos que están en crítico aumenta la cantidad de estas células, pero en este caso solamente aquellos que reconocen péptidos de la proteína de nucleocapside. Entonces, en general, después de todo este análisis, la conclusión es de que no hay una correlación específica entre la gravedad de la enfermedad y la magnitud de la respuesta de las células T, vista como un todo. Pero si vemos que en algunos casos hay algunas subpoblaciones que sí pueden estar alteradas, en este caso las de memoria efectoras o en este otro caso, nuevamente contra la nucleocapside, células que están produciendo grandes cantidades de interleucinados. Entonces, en los individuos con enfermedad moderada hay poca, pero aquellos que tienen enfermedad grave o que estuvieron críticos, hay una mayor producción. Y algo parecido ocurre en los CD8s, en donde vemos que en todos los casos hay respuesta. Aquí pareciera haber un aumento en el aumento en aquellas que reconocen la proteína del spike, sin embargo, no es significativo cuando hacen el análisis. Está la tendencia, tal vez fue el número de pacientes, puesto que no eran muchísimos, ¿no? Entonces, en general la conclusión es que no hay una gran correlación entre la gravedad de la enfermedad y la magnitud de la respuesta de las células. En otro estudio, en este caso, analizan individuos que son sanos o controles, individuos que se recuperaron y individuos pacientes que tienen la enfermedad de COVID-19. Aquí no lo separan en la gravedad, solamente aquellos que son convalescientes o los sanos. Y en todos los casos vamos a tener el código de colores en verde los sanos, en azul los recuperados y en rojo los pacientes. En este caso fueron 70 controles, 46 recuperados y 150 pacientes con COVID-19. Aquí, como les menciono, bueno, es la forma en que hacen la selección de las poblaciones para ver los linfocitos B, los linfocitos T, los CD8, los CD4 o los linfocitos B. Y una subpoblación, que no son ni linfocitos T ni linfocitos B, que se ve bastante modificada en estos pacientes. En estas, bueno, podemos tener algunas de las células de las NK o algunas otras poblaciones que normalmente son minoritarias, ¿no? Pero aquí vemos que se están aumentando. Y lo que hacen al analizar esas poblaciones, el porciento de células que están vivas en circulación en estos individuos, vemos que hay un aumento en esa población de células que no son ni T ni B en aquellos individuos que tienen la enfermedad activa. Hay una disminución en la cantidad de linfocitos B, de linfocitos T en aquellos individuos con COVID y que se recupera en aquellos individuos convalescientes. Y lo mismo para los CD4, disminución, CD8. Y cuando hacen la proporción, bueno, se ve que hay un cambio en la proporción de CD4, CD8, en donde normalmente… Perdón, un segundito. Entonces, lo que vemos es que hay una clara disminución, como ya se había visto en otros estudios de linfocitos T en general. Cuando estos individuos o en estos individuos hacen un análisis más específico, por ejemplo, en la CD8s en la parte de arriba o en la CD4s en la parte de abajo, y cuando van a analizar utilizando los diferentes marcadores que se utilizan normalmente, para separar a las subpoblaciones, lo que vemos es que en los linfocitos naif, en los de memoria central, no hay grandes diferencias. Sin embargo, hay una tendencia a disminuir en la subpoblación de células de memoria efectoras en los pacientes con COVID o un aumento en una subpoblación que ellos definen como EM2 de efectoras de memoria tipo 2 o tipo 3. Y estas son las células efectoras de memoria terminalmente diferenciadas. Es una subpoblación que nuevamente expresa CD45RA. ven que hay un aumento considerable en el porciento de células CD8, terminalmente diferenciadas en esta parte de efectoras de memoria en los pacientes con COVID. Cuando analizan la presencia de PD1 como un marcador posible de células que están exhaustas o células que ya no van a responder, no ven grandes diferencias. Sin embargo, encuentran un porcentaje aumentado de células CD39 positivas. Estas se ha visto que son como un tipo de células reguladoras, un nuevo tipo de células reguladoras que se ha visto que aparecen, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer. En este caso, todavía no sabemos qué pueda significar específicamente, pero encuentran un claro aumento de esta subpoblación de linfocitos CD8, CD39 positivos en los pacientes. Y esto se regresa a niveles normales en aquellos que se recuperaron comparado con los normales. Y en cuanto a las poblaciones de linfocitos CD4, se ve una disminución también en las células NAHIR. Aquí ven un aumento, un ligero aumento en las células de memoria central, también en las memorias efectoras tipo 2 y también un aumento en las efectoras de memoria que están terminalmente diferenciadas. Cuando ven el porcentaje de células foliculares circulantes, no encuentran grandes diferencias. Sin embargo, cuando buscan cómo están esas células, ven que hay un aumento en la cantidad de células foliculares que están activadas en los pacientes con COVID. En este estudio, hacen análisis de muchas características, muchísimas. De hecho, tienen toda una base de datos y muchos análisis hacen algunos tipos que ahorita vamos a ver un poquito, pero por ejemplo, separan o estratifican a los individuos de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, siendo uno, aquellos que lamentablemente fallecieron dos, los que están con enfermedad muy, muy grave en cuidados intensivos y de ahí para abajo en aquellos que no tienen o que son asintomáticos. Entonces, el 8 es asintomático, el 1 o 2 es lo más grave y va a estar de acuerdo a este código de color en donde los más oscuros son los más graves. Cuando separan de acuerdo a esas características, a esos 125 pacientes, ven que en los individuos sanos y en los recuperados hay una cantidad, digamos, estándar, por decirlo así, de las células que no son ni T ni B. Sin embargo, en aquellos pacientes, de acuerdo a su gravedad, hay un aumento muy claro, una tendencia al aumento y de hecho es significativo en algunos de los casos, en donde hay muchas más células que no son ni linfocitos T ni linfocitos B en esa región, en los top plots, en los pacientes que son muy graves y los linfocitos B, T totales, CD4 o CD8, también disminuyen de acuerdo a la gravedad. Entre más grave el individuo, más clara es la disminución o más marcada y eso regresa a los niveles normales o muy parecidos a los normales en aquellos que se recuperaron. Siguiendo con este análisis en estas poblaciones y utilizando los diferentes marcadores, se ve que, por ejemplo, en el caso de los CD8s o de los CD4s, cuando se paran en los de memoria central o en los de memoria efectora o las efectoras terminalmente diferenciadas, nuevamente se ve aquí más o menos algunas diferencias, sin embargo, no son muy significativas. Lo único en donde hay una gran, gran significancia es que hay un aumento en la cantidad de linfocitos CD8 que están proliferando y que está, ese aumento, digamos, es mayor o que hay un tanto de correlación, aunque no es muy, muy claro porque aquí los menos graves también hay células que proliferan mucho. Pero en linfocitos que están activados, CD8 activados, es decir, que expresan moléculas de clase 2 y CD38, hay un aumento que es de acuerdo a la gravedad, más células están activas y proliferando y lo mismo ocurre con los CD4s. Aquí sí es más claro o más marcado en la proliferación de los CD4 y también un aumento en la proliferación más o menos de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Al final, después de todos esos análisis análisis en donde tienen más de 50 características de datos clínicos, más de 200 parámetros de características de las subpoblaciones y poblaciones de linfocitos, hacen un análisis en donde separan por estas gráficas que se conocen como U-Map, que es una forma de representar muchos datos y encuentran principalmente que se separan los individuos sanos y los recuperados en un grupo y los pacientes y de acuerdo a su gravedad en otro grupo que expresan gran cantidad de un componente, componente 1 o componente 2 y cuando vemos, por ejemplo, este inmunotipo que expresa grandes cantidades del componente 1, en donde la principal característica que encuentran es que hay una gran cantidad de linfocitos CD4 y CD8 activados que están un tanto alteradas las poblaciones de células CD4 foliculares que están en circulación, hay un aumento en la cantidad de CD8 efectoras de memoria terminalmente diferenciadas y una gran cantidad de plasma blastos, es decir, células B que están proliferando y produciendo anticuerpos. Hay una correlación con la enfermedad, es decir, aquellos individuos que tienen estas características, entre más elevadas sean estas características, más graves son los individuos. En cambio, hay otros en donde se agrupan la mayor parte de los sanos y los que se recuperaron, en donde hay CD4 y CD8 efectoras que son tibet positivas, hay células de memoria, células B de memoria que son tibet positivas y una gran cantidad de linfocitos B de memoria que están proliferando, en esos hay una correlación negativa, es decir, estos están, digamos, más protegidos y hay otros que no tienen una correlación. De hecho, estos pacientes encuentran de sus 125 pacientes, encuentran como 20 individuos que no tienen una gran cantidad de linfocitos T y B activados y no hay correlación con la enfermedad. En esos pacientes, de hecho, encuentran que no hay una gran respuesta inmune y esos muchos de ellos no llegan a ser muy graves. Entonces, indicando que en aquellos donde hay mucha respuesta, como es este caso, hay una correlación con la enfermedad, como que la respuesta inmune está descontrolada y eso podría correlacionar con algunos de los otros parámetros que aquí no estudian, pero que hemos visto que son muy importantes, como la gran cantidad de citocinas circulantes, interleucina 6, TNF-alfa, algunas de esas otras. Este es otro estudio en donde, a través de citometría de masas, en este caso utilizando estos anticuerpos que están marcados con algún isótopo y que pueden separar múltiples, más de 20 y tantos diferentes parámetros o diferentes subpoblaciones. Ellos analizan dos cohortes, una de Hong Kong y una de Atlanta para ver cómo se comportan, si se comportan de manera similar o son muy diferentes entre individuos, por ejemplo, americanos y chinos. Tienen 76 con COVID, 69 sanos y lo que hacen es, bueno, analizan diferentes parámetros, diferentes subpoblaciones. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en este caso a los lipocitos T, pero por ejemplo encuentran que hay una disminución de células plasmáticas, endríticas plasmasitoides en las dos cohortes. Que hay un aumento en las plasmablastos y en CD8 efectoras en las dos cohortes nuevamente y aquí nada más, bueno, están, digamos, separados de acuerdo al color, si la enfermedad es moderada, si es grave, si están en terapia intensiva o si ya son convalescientes y vemos que no hay directamente una relación entre qué tan aumentan, por ejemplo, los plasmablastos o qué tanto aumentan los CD8 efectores con el que estén en un estado de gravedad. Lo que sí se observa es que en los pacientes que tienen COVID hay el aumento en la población de estas CD8 efectoras en este caso. En este estudio sí analizan muchos de los otros componentes de que ya les había mencionado, interleucina 6, TNF, alfa, MCP3 y lo que vemos es que van aumentando tanto la interleucina 6 como el TNF como MCP3 de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Aquellos que están en terapia intensiva tienen los mayores más elevados. Estos investigadores encuentran tres nuevos biomarcadores que podrían funcionar junto con estas otras citocinas. Esta es oncostatina M, este el TNF, un miembro de la superfamilia del TNF, el miembro 14 o esta que también se conoce como S100A12 que en otros trabajos también se ha visto que está aumentada. La encuentran también que aumenta de acuerdo a la gravedad. Algo nuevo e interesante a partir de estos es que en estos pacientes se encuentran que hay un aumento de acuerdo a la gravedad de la enfermedad en contenido de RNA bacteriano por ejemplo o de LPS en plasma en los pacientes, indicando que también alteraciones tal vez a nivel de permeabilidad vascular en el intestino o en otras regiones están favoreciendo la entrada de material genético de LPS de bacterias que están internalizando y que pueden llegar a incluso aparecer niveles elevados en el plasma, que esto también podría estar contribuyendo a la gravedad de la enfermedad. Y bueno, un otro ensayo en donde les voy a mostrar cómo están manifestando la presencia de las células T que es este a través de un citómetro espectral. En este es otro tipo de citómetro en donde no se digamos compensa de manera tradicional, no se utilizan tubitos para compensar para el sobrelape de la fluorescencia de los marcadores. Esto lo hace de manera, pues adquiere el espectro de absorción y de emisión de cada uno de los fluoróforos y después lo hace de manera automatizada. Con este tipo de estudios separan a las poblaciones de acuerdo a su, al parecido a qué tanto se distribuyen, por ejemplo, aquellas que tengan CD3 se van a poner en un clúster, en un grupo o más o menos cercanas, aquellas que no lo tienen pues se van a separar, por ejemplo, los B, los monocitos, comparado con los que son CD3 positivos, que en este caso pueden ser los CD4s o los CD8s, que se separan específicamente en un lugar en el espacio. Y utilizando este tipo de análisis, lo que encuentran es que, ya cuando cuantifican nuevamente, es que hay una clara disminución en el porcentaje de linfocitos B, en aquellos que son graves, comparado con los moderados y los controles. También de células CD4, de CD8 y un poco de células NK también. Cuando analizan, en este estudio hacen una comparación que muchos quisiéramos ver, aunque es muy complicado, ellos lo hacen de manera insílico. Hacen, analizan las subpoblaciones de células en sangre y utilizan los datos a nivel de una sola célula, es decir, hacen single cell RNA-seq y analizan la cantidad de células de una o de otra población que están en circulación y esos datos los comparan con un estudio en donde a través de células de lavado broncoalveolar habían encontrado cómo estaban las poblaciones en el pulmón y sobreponen, otra vez utilizando este tipo de gráficas, sobreponen las poblaciones en pulmón y las poblaciones en sangre, en azul lo del pulmón, en rojo lo de la sangre. Y lo que podemos ver es que hay muchos más neutrófilos en pulmón, muchos más macrófagos alveolares. También hay más células T en el pulmón comparado con las que están en sangre. Hay más monocitos macrófagos y también linfocitos B. Es decir, muchas de las células, aunque no se puede comparar directamente porque son diferentes pacientes, diferentes estudios, aquí se puede ver cómo están alteradas las subpoblaciones o cómo cambia la distribución en las poblaciones como las que hemos venido analizando o viendo en este momento en sangre con lo que ocurre en el pulmón. Entonces, claramente se ve que hay un aumento o que hay más linfocitos B que están en el pulmón comparado con los que están en circulación, también linfocitos T. Y tal vez esto podría en parte explicar una parte de la disminución que vemos en circulación es porque algunos se están dirigiendo hacia el pulmón, aunque bueno, esto es solamente un indicador, no podemos asegurar nada en este momento. Y en este mismo ojo, en este estudio, cuando analizan a nivel de poblaciones individuales dependiendo de la gravedad, nuevamente aquí marcamos o vemos que hay un aumento muy significativo en los neutrófilos. Esto es en, por ejemplo, 27 pacientes muy graves, en 7 con enfermedad moderada y en 7 que se recuperaron y 12 sanos. Aquí hacen citometría de flujo multiparamétrica, normal, convencional. Nuevamente vemos que hay una disminución de acuerdo a la gravedad en las poblaciones de CD4s, de CD8s. En este analizan una subpoblación de linfocitos que son parecidas a las NKT, de hecho son unas de las subpoblaciones que se describieron junto con las NKT, que son semi-variantes, pero que están muy enriquecidas normalmente en mucosas. Estas también pueden producir grandes cantidades de citocinas y por eso las analizan. Ven que hay una disminución de las células innate-like, las ILCs, que hay una disminución clara en aquellos individuos con enfermedad grave y que tiende a recuperarse en aquellos que se están recuperando. Nuevamente la disminución en las células NK y la disminución en las células B. Entonces, tenemos una gran cantidad de estudios, en la mayoría de ellos tenemos que hay disminución de las células T circulantes. En algunos casos hay, por ejemplo, algunas subpoblaciones como las de memoria efectoras o las de memoria terminalmente diferenciadas. En este mismo estudio también muestran algunas de estas subpoblaciones. Aquí vemos las activadas, en este caso las CD4s activadas o las CD8s. Y vemos que hay nuevamente un aumento en la población de células activadas o que están proliferando. En este sí ven un aumento en las células que tienen PD1, es decir que potencialmente podrían estar empezando en el proceso de exhausto llegar a agotarse. Entonces, lo que ven al final es que hay una disminución, en este caso de CD4 efectoras, de CD8 naif y otra de subpoblación de las células NKT en los individuos graves. Entonces, lo que veíamos, la CD4, la CD8s, y en este caso las células NKT, ahí hay una clara casi eliminación o disminución en los pacientes que están muy graves y que tienden o que se recuperan en aquellos pacientes que se recuperaron. Es un nivel intermedio en los pacientes con enfermedad moderada, pero muy, muy marcada en aquellos muy graves. Las CD4 efectoras de memoria están disminuidas, las CD8s también, y eso es lo que ponemos aquí en este, como conclusión de ese estudio. Entonces, en otros han visto cómo está la respuesta o la presencia de algunas de las células no convencionales, ya lo habíamos visto en algunos de los anteriores. Aquí específicamente estudian las células asociadas a la mucosa, las T invariantes asociadas a mucosas, las NKTs, y lo que ven es claramente que hay una disminución tanto en estas células asociadas a mucosas como en las NKT en los individuos con COVID-19. Estos también son individuos con una enfermedad muy grave, pero no es COVID. Entonces, es una disminución específica que está ocurriendo en estos pacientes. Y, bueno, también analizan las células gamma delta, sin embargo, estas no cambian muchísimo. Cuando hacen la cuantificación y analizan, por ejemplo, en aquellos individuos que se vieron de alta al día 15 o aquellos que permanecen aún en cuidados intensivos, es una clara disminución en estas células CD69 positivas, es decir, que estén activadas también las NKTs y no tanto en las gamma delta. Entonces, ya hemos visto en diferentes estudios que sí hay respuesta que se activa, que responde contra diferentes antígenos. Aquí estamos viendo algunos de ellos nuevamente, en donde vemos la proporción. Y lo que estamos viendo como resumen de este artículo es que hay una buena generación de células T de memoria contra diferentes antígenos. Y este es el mismo esquema que les presenté al principio, en donde se concluye que sí se están generando, que en algunos casos puede haber disminución, en el caso de los CD8s, y que solamente analizando algunas subpoblaciones particulares es que se encuentran esas diferencias. Aquí les pongo una tabla que hice de algunos de los artículos, no es bajo ninguna circunstancia exhaustiva, pero en todos los casos, bueno, lo que vemos aquí es el tipo de estudio que se realizó. En algunos casos solo hacían las observaciones, no estimulaban. En este en particular hacen observaciones y también estimulan, hacen ensayos funcionales con diferentes cantidades de pacientes. Sin embargo, lo que se ve en general es que sí hay un aumento en la producción de células de memoria, en este caso de CD4s, de CD8s, y que más o menos hay una correlación en la gravedad, es decir, se están activando, se están generando, y es mayor en aquellos con grave comparado con los no expuestos. Hay respuesta contra diferentes antígenos, se generan las células de memoria, hay una gran cantidad de, una amplia respuesta y formación de las células de memoria, el que les desglosee con muchos, con 125 pacientes, en donde encuentran esos tres inmunotipos que mencionan, es decir, en general, bueno, lo que hemos visto es que sí hay memoria, que sí hay respuesta del linfocitos T, que es muy robusta, tanto de CD4s como de CD8s, contra muchas de las proteínas del virus, de hecho, o de casi contra cualquiera de las que se encuentren, que no hay una clara correlación en muchos de los casos de la respuesta y el resultado, y de si se genera memoria, ya vimos que sí, sin embargo, no sabemos si esta va a ser de largo plazo. Si se están generando las células, ahí están, en algunos casos hay algunos indicadores de que podrían tener algún tipo de cansancio, o exhaustas, células exhaustas, sin embargo, bueno, sí hay respuesta del linfocitos T, eso es importante, y sabemos hasta el momento que sí se está generando memoria. Aún tenemos muchas cosas por aprender, todavía es muy temprano para saber qué tan larga duración va a ser la memoria que se está generando contra estas células. Y eso sería todo, no sé si tengan algunas preguntas. Doctor Genaro, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Entonces, si me parece, empezamos con la parte de las preguntas. La primera tiene que ver, creo, con este hallazgo que es bastante común o constante en los pacientes que tienen infecciones por COVID, y es la marcada linfoperia, y como usted lo indicaba, la incrementada cantidad de neutrófilos, ¿hay alguna explicación o algunas hipótesis que hayan surgido que traten de explicar por qué ocurre esta linfopenia en los pacientes infectados por COVID? No que yo sepa, bueno, algunas de las hipótesis es que podrían estar siendo reclutadas o retenidas en algunos sitios, no se sabe exactamente en dónde, pero no hay mayores indicios o estos análisis que se han hecho. No se ha visto que hay una mayor cantidad de células que están, por ejemplo, en apoptosis, o que están a punto de morir. Muchas de ellas son funcionales, como lo vimos en muchos de los estudios. este, bueno, alguna cosa se pensaba, no sé, que podrían estar siendo retenidas en el pulmón. No hay muchos estudios específicos obteniendo células del pulmón de los individuos, ¿no? Lo que veíamos en el ensayo de RNA de células sencillas o de una sola célula es este, que sí hay una mayor cantidad de linfocitos T, pero no es muchísimo más. Entonces, al menos, si tomamos en cuenta que eso podría ser representativo, pues no, no estarían retenidas ahí en el pulmón. Otra hipótesis, no, no se me ocurre en este momento. Ok, doctor, muchísimas gracias. Con esta propuesta del agotamiento, ¿no? Es decir, que en diferentes infecciones virales, principalmente en la infección de las infecciones crónicas, se ha demostrado el papel importante que tiene PD-1 y PD-L1 para regular la activación de los linfocitos T. En este sentido, ¿se ha analizado qué es lo que ocurre con este sistema u otros sistemas que regulan la activación de los linfocitos T en pacientes con COVID? No oí la primera parte como que se cortó. De acuerdo a lo que oí al final es, si se sabe, por ejemplo, de PD-1, PD-L1, si se han estudiado. Exacto, en pacientes con COVID-19. No, no específicamente lo que les mostré en algunos de los estudios. Bueno, obviamente no busqué específicamente esto, ¿verdad? Pero lo que encontré en algunos estudios es que sí se está expresando si hay células que son PD-1 positivas, pero, por ejemplo, no me puse a analizar si también se ha visto que por parte de las células del pulmón hay un aumento en PD-L1 para ver si haya una interacción funcional. Probablemente, pero no lo revisé específicamente. Ok, gracias, doctor. Otra pregunta tiene que ver con el perfil de polarización de las células C4. Es decir, es muy claro que las células CD4 se pueden perfilar a diferentes subpoblaciones dependiendo del perfil de citocinas que produzcan. ¿Se ha buscado esto en los pacientes y se ha tratado de mostrar con la gravedad si hay algún perfil predominante dentro de estas células CD4 en los pacientes infectados con el SARS-CoV-2? De algunos de estos estudios que les mostré, por ejemplo, en donde veían alguna diferencia es que había aumento de células TB positivas. Es decir, eso indicaría que podría haber una polarización hacia TH1 y eso correlacionaba con la gravedad. en el estudio de Science que les mostré que analizaban por que hacían correlaciones con los diferentes rasgos clínicos y los multiparamétricos de citometría. Esto era uno de los inmunotipos que encontraban que había un aumento en las TB positivas CD4. entonces más o menos eso podría indicar nuevamente no hay muchísimos estudios como que estamos todavía en la etapa en donde se está viendo qué es lo que hay como para más adelante empezar a ver detalles más finos también por ejemplo esto que veíamos de las subpoblaciones de las NKT o de las MIT esas también pueden ayudar a polarizar en uno de los estudios se veía claramente una disminución tanto de las NKT como de las MIT entonces eso podría sentar las bases sin embargo todavía no hay muchos o varios estudios en donde claramente se defina sin embargo bueno sabemos que cuando hay sobreinflamación en este caso pues hay mayor gravedad ¿no? Muy bien doctor gracias la otra pregunta está relacionada con este estudio en donde demuestra que la respuesta de los linfocitos TCD4 no se ve alterada en los pacientes severos sino que recae principalmente en la de los linfocitos TCD8 ¿no? que estos son los que aparentemente sufren mucho o decaen de manera importante en los pacientes en gravedad ¿cuáles podrían ser las posibles explicaciones de que se afecten específicamente los linfocitos TCD8 sin que se afecten los TCD4 en los pacientes con enfermedad severa? Híjole esa es una muy buena pregunta no sé como bueno una razón podría ser que no se estén activando lo suficiente y que por eso vemos menos cantidad de CD8 que se están reconociendo específicamente la otra podría ser completamente la opuesta ¿no? que se están sobre activando y están yendo a apoptosis muchas de ellas por sobre activación nuevamente todavía estamos muy temprano en la fase descriptiva o para saber específicamente cuáles son los mecanismos lo que estamos viendo en este si creo que este es al que se refiere es que en los pacientes que son que tienen enfermedad grave si hay una respuesta muy importante una activación importante de las CD8 entonces viéndolo de manera simplista podríamos pensar que en los que desarrollaron la enfermedad grave estas no se activaron lo suficiente pero específicamente no lo sabemos si bueno y en esto va relacionado con otra pregunta si se ha analizado si estas células CD8 además de tener este fenotipo en realidad tienen la función efectora citotóxica o tienen una función más bien reguladora si por ejemplo ensayos de eliminación de células no se han hecho lo más digamos cercano es que veían si producían perforina o granzima y si muchas de ellas eran perforina o granzima positivas pero por ejemplo no se han extraído y hecho ensayos de citotoxicidad directa por ejemplo viéndolo viéndolo así y también viéndolo por producción de citocinas como que están siendo activadas y están haciendo funciones efectoras pues si había una buena cantidad de CD8 que producían interferón o TNF citocinas en general la otra pregunta creo que también se le iba de uno de los trabajos que nos presentó donde demostraba la cantidad importante del hipopolisacario por ejemplo que se detecta y la pregunta es si usted cree que existe alguna relación entre la microbiota intestinal en la modulación de la respuesta inflamatoria por el virus de SARS-CoV-2 es posible como como todas las digamos no quería decir la palabra pero modas que se generan pues la microbiota ahorita está participa en todo ¿no? que es posible es posible vamos a ver más adelante si hay alguna relación entre alguna de estas no sé bacteroides o lactobacilos o algunas de estas subpoblaciones que puedan ser que correlacionen con si un paciente va a desarrollar la enfermedad grave o no eso en este momento no lo sabemos ni siquiera he visto algún estudio en donde hay traten de hacer alguna relación sin embargo seguramente va a aparecer pronto claro claro muy bien doctor gracias y en el mismo sentido bueno no hablando de microbiota sino hablando del papel que podrían tener otras co-infecciones que puedan modular también la respuesta de linfocitos T que se montren en contra de COVID podría comentar algo al respecto también no no he visto seguramente existe no busqué nada al respecto pero bueno no sé como se ha visto con las comorbilidades de los pacientes aquellos que tienen diabetes o que tienen alguna otra condición que los hace un tanto más susceptibles pues seguro que algún paciente que tenga alguna otra infección subyacente que tal vez no se había manifestado o que estaba más o menos controlada seguramente con la condición o con la llegada del coronavirus pues sí tal vez sean esos pacientes que probablemente van a desarrollar enfermedad más grave sin embargo nuevamente no hay todavía o bueno yo no los conozco algún estudio específico en donde se haya visto co-infecciones como un otro rasgo que los lleve a ser más susceptibles perfecto doctor muchísimas gracias la otra pregunta tiene que ver si después de todos los estudios podemos asociar alguna población o alguna subpoblación del linfocito T como un elemento protector como haciendo una analogía con lo que ocurre con los anticuerpos neutralizantes ¿no? ¿hay alguna subpoblación? no 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 específicamente o sea no muy claro incluso en este en donde mencionan sus inmunotipos en donde ven que en estos en donde no hay correlación o donde la correlación es negativa pues tal vez este podría ser como uno de los indicadores o de las subpoblaciones que podrían marcar aquellos que que tenían correlación negativa es decir a mayor cantidad de CD8 y CD4 efectores en este caso eran antidepositivos células de memoria células B de memoria y proliferando esos eran los que menos correlacionaban con la gravedad sin embargo ellos mismos mencionan aquí en este trabajo que también en este grupo o en los pacientes que se agrupaban en este inmunotipo 2 también hubo fallecidos entonces no es no es todo o nada puede haber un tanto o alguna correlación tal vez esto pero no 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 específicamente uno recientemente vi uno de los últimos trabajos donde tratan de demostrar o más bien describen el por qué se podría explicar la poca duración de los anticuerpos y es que en los pacientes que lamentablemente fallecieron por el COVID hacen análisis post-mortem y encuentran que no se generan centros germinales en los ganglios y encuentran ellos que hay una disminución en la población de células foliculares pero en algunos de los otros estudios donde yo les mostraba las subpoblaciones hay unos en donde sí más o menos hay otros en donde no hay cambio en las células foliculares sin sin embargo en ese otro estudio es muy clara la disminución pero esto es en individuos que lamentablemente fallecieron y eso es en in situ en los ganglios y en el vaso hay una clara disminución en la formación de centros germinales y eso correlaciona con la disminución de esas células foliculares digamos que eso es lo único que podría comentar perfecto doctor digo y esto contesta otra pregunta que relacionaba precisamente este efecto que se ve con las células foliculares y los plasmablastos en la producción de anticuerpos y si estos anticuerpos son neutralizantes pero creo que ya abordó claramente esta pregunta entonces doctor creo que son todas las preguntas que tenemos aquí hay una pregunta más que nos podría comentar con respecto a la respuesta en el caso de los niños que sabemos que tienen cierta resistencia a desarrollar las formas severas de la infección hay algunos estudios que platiquen qué es lo que ocurre en el caso de los niños hay alguna diferencia con lo que nos platicó el día de hoy todavía no he visto alguno específico en donde analicen esto la mayoría son las descripciones en donde se sabe que en general los niños son menos susceptibles sin embargo aquellos que tienen secuelas son bastante graves este símbolo parecido al kawasaki y esos otros pero no no he visto si hay dentro de lo que revisé no vi ninguno en donde se analizaran poblaciones de lipocitos t por ejemplo o algo así en donde se abordara niños no lo sé muy bien doctor muchísimas gracias creo que por parte de la audiencia serían todas las preguntas que se generaron a lo largo de su charla entonces nuevamente quiero agradecerle doctor su amable tiempo y todo el conocimiento que ha compartido con nosotros el día de hoy es verdaderamente un honor para la sociedad mexicana de inmunología y para la fundación CTR haber contado con su participación el día de hoy así como la de todos los asistentes a este seminario muchísimas gracias al contrario muchas gracias por la invitación están muy bien muchas gracias a todos buenas tardes y estamos en contacto para el siguiente seminario del mes de octubre que tengan buena tarde